Imagínense lo que me costó. ¿Qué está haciendo Rose? Vaya, miren cómo voy a transformar a mi bebé. Cada vez se parece más a mí. Ahora es tan rosa. Me encanta. Y es tan esponjoso. Es perfecto. Parece un gatito. Chicas, miren el carro que hizo Rose. Se ve mucho mejor que antes. Hay que echar un vistazo más de cerca. Es tan suave y tan agradable al tacto. Está muy bien decorado. ¿Entendiste, Ben? Les gusta mi carro más que el tuyo. ¿Ah, sí? Pues voy a convertir mi carro en un verdadero monstruo ahora mismo. Solo tengo que presionar un botón. Después de esta remodelación, mi carro ni siquiera será reconocido. Solo faltan unos detalles más. ¡Listo! Ahora se nota que este carro lo conduce a un chico muy guapo. O sea, yo. Solo tengo que agregar unos cuantos detalles más. ¡Perfecto! ¿Qué les parece ahora? Vaya, Ben, es increíble. Eres tan brutal. Y tu auto también. Lo sé, chicas. Mi auto claramente es más bonito que ese pedazo rosado. ¿Cómo puedo hacer que mi coche se vea mejor que el de Ben? ¡Exacto! Tengo que traer mucha comodidad al salón. Necesitaré mucho peluche. Eso es. Mucho mejor. Y un osito hermoso. Agregaré más detalles. Ahora se verá muy acogedor. ¡Miren qué belleza! Ahora soy más feliz. Y por supuesto, agregamos un poco de luz. Chicas, ¿qué les parece? Rose ha superado nuestras expectativas. Está increíble. Ben, ¿qué quieres aquí? Métete en tu auto, gris y aburrido. ¿Ah, sí? Pues ya vamos a ver quién tiene el carro más aburrido. También voy a decorar mi auto por dentro. Será increíble. Será igual de brutal como yo. Solo tengo que agregar más detalles. Chicas, ¿quieren pasar a mi auto ahora? No, nos gusta estar aquí. Hay muchas púas geniales acá. Miren esto. ¡Ay, eso dolió! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo atraerlas a mi auto? ¡Exacto! ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Por qué no convertir el auto en un verdadero salón de juegos? No solo será bonito, sino también habrán muchos bocadillos. Por ejemplo, Coca-Cola. Seguro que a todo el mundo le gusta. Y es muy divertido. ¿Qué? Chicas, esperen. ¡Oh, rayos! Se han escapado de mí otra vez. ¡Eso es! ¡Pégale! ¡Adelante! ¿Cómo puedo hacer que mi auto sea más interesante ahora? Bien, primero tengo que botar la basura. ¡Qué asco! ¿Por qué no convertir la maletera en una casita para muñecas? ¡Es muy divertido! Chicas, ¿qué les parece? Rose, no nos molestes. Estamos jugando. ¡Oh, no funcionó! ¡No es justo! ¡Ven! ¡Tu carro es el mejor! ¡Tiene Coca-Cola! Bueno, yo voy a tomar un delicioso batido de fresas. Y unos pastelillos. Nosotras también queremos eso. ¡Alto! ¡No me dejen! También tengo una idea para darles algo delicioso. Justo encima del parachoques. ¡Puedo hacer algunos perros calientes muy sabrosos! Ya lo verán. Creo que es una gran idea. Y es muy práctico. Ya está todo casi listo. ¿Perros calientes? ¡Eso es genial! ¡Sírvanse! ¿Has visto esto, Rose? ¡Me está acertando, Ben! Estoy bien sola. ¡Ah! ¿Qué está pasando ahí? ¡Oye, detente! ¡Eso es horrible! ¡Y es muy fuerte! ¡Eso ni siquiera es música! ¡Voy a quedarme sorda! ¡Pues a las chicas les gusta! ¿Quieren una discoteca? ¡Pues la conseguirán! ¡Y será mejor que ese terrible sonido! Voy a hacer mi propia discoteca. Justo en mi maletera. ¡Es perfecto! Y por supuesto, una bola de discoteca. ¡Ahora sí voy a tocar un buen ritmo! ¡Eso suena bien! ¡Miren! ¡Qué buena música! ¡Estamos yendo hacia ti, Rose! ¡Qué inestables son estas chicas! ¡Qué más puedo hacer! ¡Estoy harto! ¡Vamos! ¡No te molestes! ¡Únete a nosotras! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, está bien! ¡Me convencieron! ¡Es muy divertido! ¡Lo sé! ¡Somos... ¡Wow! ¡Espera un segundo! ¡Qué plato gigante tenemos aquí! ¡Esa es la hamburguesa más grande que he visto! ¡Ema está lista para balanzarse sobre ella! Es para morirse, se ve delicioso y que realmente le ha despertado el apetito. Aunque necesita salsa de tomate. Mientras Lily amablemente trata de ayudar a su amiga, Emma le está preparando una pequeña broma. ¿Por qué no ponerle un mantel individual que parezca queso en su hamburguesa? ¡Esto será divertido! ¡Oh, caíste! La señorita de Rosa subestimó su fuerza y la hamburguesa se hizo pedazos. Esto va a tomar un minuto para limpiar. Un chupetín no está mal. Pero un poco pequeño, ¿verdad? Mientras que nuestra concursante de negro tiene un verdadero tesoro. Justo con lo que sueñan todos aquellos con un enorme gusto por el dulce. Emma no está planeando compartir. Y Lily no se arrodillará y suplicará. Simplemente disfrutará de su mini porción, tanto como sea posible. El sabor es de gran tamaño también. Por lo que Lily está bastante feliz. Me pregunto, ¿cómo planea Emma comerse el chupetín tan grande? Dios mío, por favor, dime qué tiene un plan. Esta ronda va a llevar todo el día. ¡Aburrido! Emma está trayendo las armas pesadas y herramientas eléctricas para esto. Bien pensado. Eso no es lo que yo llamo innovación, aunque aguanta. ¿Qué es ese olor? ¡Oh, no! ¿Su lengua está bien? Eso debe doler mucho. Lily, salva a su amiga y date prisa. Un balde de agua más tarde y la lengua de Emma se ha enfriado. Sí, a veces la velocidad no es lo mejor. Espera un momento. No pedimos ningún cactus. Esos ni siquiera son comestibles. Y son horriblemente espinosos. Esto requiere un poco más de creatividad. Lo bueno es que Emma es una pensadora tan rápida. En las espinas, esta planta se ve mucho mejor. Oh, pero todavía sabe muy asqueroso. ¡Ajá! Lily ha ideado un método aún mejor. Parece que es refrescante. ¡Sigamos! La goma de mascar es aproximadamente mil veces mejor que un cactus. A todo el mundo le encantan estas cosas. Estas dos no son la excepción. Emma ya ha abierto su primer rollo y se pone manos a la obra. ¡Guau! Todos sabemos lo que viene a continuación. ¡Está haciendo una burbuja enorme! Bueno, fue hasta que llamó la atención de Lily y ¡boom! Emma se parece un poco a un monstruo ahora. Muy bien. Lily, muéstranos lo que tienes. Mmm, chicle rosa clásico. ¡El mejor! Emma no ha olvidado lo que le hicieron a su burbuja. Y se está gestando un malvado plan de venganza. Mientras Lily está ocupada masticando, Emma está esperando que llegue a su gran final. Vaya, eso no es algo que veas todos los días. ¡Que tengas un buen viaje, Lily! ¡Nos vemos! ¿Sorprendidas, señoritas? ¡Miren esos labios! ¿Crees que Emma ha soñado con labios tan grandes? No estoy segura de que los quiera de ese tamaño. Sin embargo, estos también son maravillosamente sabrosos. Para chuparse los dedos. Vaya, y también tienen un relleno de jarabe sorpresa. Me puedo imaginar lo bueno que sabe. Fuera de este mundo, según Emma. Parece que hay consecuencias que vienen con este regalo. ¡Buen bigote, Emma! En realidad, no es una mala imagen para ella. ¿Qué piensan? A Lily le da mucha risa. Pero a Emma no le gusta ser el blanco de su broma. No te enfades, cariño. Echa el jarabe a Lily y ahora está feliz. Y bueno, Lily ahora está triste y pegajosa. Macarrones se ven tan apetitosos. ¿Cómo pueden ver? Lily es una gran fanática de estas galletas. Ligeras y crujientes. Podría comerse un centenar de ellas. Pero eso no le impedirá meterse con Emma. Que cae en cada broma. Cada vez que cierras los ojos, es un error de novato. Oh, casi atrapan a Lily. Aquí viene. Esta pimienta la alcanzará en cualquier momento. Todo vale en el amor y los desafíos, Emma. Vaya, esto es algo inusual. Resolvamos este misterio juntas. Muy bien, parece una especie de hoja de goma. Pero, ¿qué es esto? Emma va a ver qué hay en las bolsas que tienen. Esto va a ser algo diferente. Es un paquete enorme de dulces explosivos. Así que supongo que el plan es espolvorearlos y enrollarlo. ¡Geneal! ¡Esa es una explosión! ¡Divertido y delicioso! Lily está lista para repetir la actuación de su amiga. Pero Emma no dejará que las cosas salgan tan bien. Poco más de lo que Lily quería. ¡Ups! Lily, es posible que deseas quitar un poco de eso. Demasiado poder no es una buena idea. ¡Bum! Gracias a Dios que su cara sigue intacta. ¡Uf! Eso estuvo cerca. Emma, esa broma fue demasiado lejos. Seamos más cuidadosas la próxima vez. ¡El juego continúa! Y nuestras encantadoras damas tienen su próxima porción. Botellas bastante interesantes. Los niños solo pueden soñar con que les den una botella llena de dulces. Estoy segura de que beber esta botella no sería particularmente agradable. Oh, Lily ya no va a tolerar las bromas de Emma. Toma su botella y la usa como una pistola de agua azucarada contra Emma. ¡Vamos a refrescarnos, chicos! Y por último, pero no menos importante... Coca-Cola de dos tonos. Rosada, seguro que es nueva. Pero Lily no está interesada en probarlo. Quiere tomar un sorbo de las cosas clásicas. Una vez más, Emma termina empapada. Eso fue lo último. Emma usará su táctica de distracción probada y verdadera. Y los postres están servidos. ¡Esto es música! ¡Alto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Susy? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son estas personas? No molestes, estoy trabajando. Son trabajadores y me van a ayudar a decorar mi parte. ¿Decorar? ¿Pero para qué necesitas tantos trabajadores? ¿No vas a construir un palacio? ¿Cómo sabes? Quizás sea un palacio. Como sea, definitivamente fue una gran idea. Dame el plan. Quiero verlo. ¡Oye, dámelo! Quédate aquí. No puedes cruzar la línea. Muy bien, ya terminaron. ¡Bravo! ¡Oh, vamos! ¡Qué ridículo! Ahora te mostraré cómo convertir una habitación en algo mucho más genial. Voy a hacer una casa debajo de mi cama. ¡Tarán! Y no necesito trabajadores. Oh, esa fue una mala idea. ¿Qué estás haciendo? Era mi idea hacer una casa debajo de la cama. Copiona. No fue tu idea, no me culpes. Jess, deja de mirarme y envidiarme. Me sienta tan bien aquí. De hecho, yo también voy a hacer un lugar genial. ¡Vaya, descuento en juguetes! Debería visitar la tienda. Quiero comprarme algo. ¡Manos afuera! No toques nada, solo puedes mirar. Está bien, está bien, estoy mirando. Nadie se atreve a tocar los juguetes. ¡Vaya, qué bonito! ¡Manos! Oh, sí, lo sé. ¡Como sea! ¡Vaya, este es gigante! No tengo tanto dinero. Pero creo que resolveré este problema. No creo que el guardia se dé cuenta. ¿Qué pasó? Siento que algo anda mal. ¿Pero qué? Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡El juguete me habla! ¡Ayuda! Necesito entrar a la habitación secreta. ¡Qué horror! Espero que nadie me encuentre aquí. Puedo relajarme y descansar. ¡Qué bien! ¡Hola, patito! No sabes lo que acabo de ver. ¡Qué guardia tan cobarde! Pero no soy una ladrona, así que dejaré algo de dinero. Espero que sea suficiente. Susie, mira, ahora también tengo algo genial para echarme encima. Sí, como sea. Eres rara a veces. Es el momento de decorar la habitación con carteles. Y todo tipo de pósters geniales. Sí, también me vendría bien. Mi casa es más genial que la tuya. No por mucho tiempo. Voy a conseguir la manera de hacer mi habitación más bonita. ¿Qué estás haciendo aquí? Papá, ¿me das una bolsa? Gracias. Sí, como sea. ¡Qué bonitos palacios han construido! ¡Ah! ¿Quién es ese? Soy yo, papá. Es una excelente protección. Hola, profe. Aquí traje mi tarea. ¿Podría revisarla, por favor? Oh, por supuesto. Ya era hora. ¡Oh, vaya! Profe, puede que tenga hambre, ¿verdad? ¿Quieres una manzana? Aquí tengo una. ¡Ups! Oh, no me negaría. Oh, lo siento. Fue un accidente. La próxima vez, entrégamelo en las manos. Esta es mi oportunidad. Lo siento. Necesito el tablero. La encontré. Oye, Susy, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi pizarra? ¿Cómo voy a enseñar ahora? Tranquila. Todo va a estar bien. Toma esto, ladrona. ¿Una manzana, dices? Aquí tienes tu manzana. Adiós, el tablero. No me importa. Jess, ahora tengo algo mucho más genial que tus carteles. Puedo dibujar cualquier cosa que yo quiera. Mira y envídiame. ¿Qué? ¿De dónde sacaste la pizarra? ¿Por aquí la quieres? Ah, no sabes dibujar de todos modos. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Dibujo mejor que tú. Toma esto. ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¡Ahora pareces un payaso! Tienes que quedarte así. Sí, sí, muy gracioso. ¡Oh, tengo que lavarme esto! ¡Wow! La idea de la pizarra fue genial. Hmm. Solo falta completar la habitación con diferentes peluches. Y juguetes. Por ejemplo, esta lámpara de unicornio. ¿Una lámpara? ¿Quién necesita una lámpara? Yo tengo una guirnalda entera. Mira y disfruta. Es hermoso. Vaya, realmente se ve bien. ¿Qué voy a hacer? Mi unicornio se ve patético ahora. Eso es seguro. No se compara con mi guirnalda. ¿Qué voy a hacer? Yo también necesito algo genial. Y creo que sé dónde conseguirlo. Tengo un pequeño amigo. Soy Hulk. El aterrador y malvado Hulk. Hola, Quentin. ¿Podrías ayudarme? Necesito ese oso. ¿Por qué no me lo llevo? Mi osito de peluche. Me gusta. Así que no. No puedes. Oye, ¿por qué eres tan codicioso? Y a cambio te puedo dar Nutella. ¿Qué dices? ¡No! ¿Nutella? No, no quiero. Oh, vamos. ¿Y qué tal unas patatas fritas? Son deliciosas. Hmm, Pringles. No lo creo. Necesito algo más. ¿Pero qué puede ser? ¿Un cubo de helado? ¿Qué dices? Vaya, sí, dámelo. Entonces, ¿puedo llevarme el oso? Está bien, dame el helado. Sí, muchas gracias, Quentin. Me voy. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el helado? Así que me engañaste. Te mostraré cómo engañar a Quentin. Tengo que ir a la cabaña. Miren, mis fieles ayudantes. Esta chica me engañó. Tenemos que hacer algo para darle una lección. Por ejemplo, dibujarle un bigote en la foto. Ah, soy un genio malvado. Toma esto. Aparentemente todavía no se dio cuenta de que no hay helado. Pero me llevé el oso. Finalmente puedo hacer una decoración genial. Voy a hacer nubes. Nubes que brillarán. En diferentes colores, por supuesto. Listo. ¡Qué hermoso es! Mejor que cualquier guirnalda. Quiero comer. Tengo mucha hambre. Así que tengo una pequeña heladera con dulces. ¿Una heladera? Exacto. Pero eso no será suficiente para mí. Creo que sé dónde encontrar el adecuado. Mamá, lo siento. Te lo devuelvo más tarde. Lo necesito. Lo necesito. ¡Qué rico! ¡Vaya! ¿A dónde te llevas eso? ¿Qué? ¿Dónde está nuestra nevera? ¿Y dónde están los nachos? Eran putos invitados. ¿Jess? ¿Fuiste tú? ¿A dónde se va todo? No lo entiendo. Espero al menos poder salvar el pastel. ¡Alto! Sabía que eras tu hija. ¡Oh, pero qué molesto estoy! ¡Esto es lo que me faltaba! Tengo que ir a mi espacio. ¿Cómo estás, araña? Vine a aliviar el estrés. ¿Sabes lo difícil que es ser mamá? Pero aquí puedo descansar y olvidarme de todo. ¿Dónde has estado? ¿De dónde sacaste ese pastel? Estás celosa porque no tienes uno. ¿Qué vas a hacer con él? Comerlo, por supuesto. Mejor compártelo conmigo. ¡Claro que no! ¡Fuera de aquí! Estoy cansada y aburrida. ¡Qué bueno es tener una tele! ¡Puedo ver tantas cosas geniales! ¡Exacto! ¡Necesito un televisor! Espero que no se enojen mucho. ¡Papá me entenderá! ¡Oh, hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, pa! No te preocupes. Solo voy a llevarme tu televisor. Está bien como sea. ¡Alto! ¿Dónde está el televisor? ¿Jess? ¿A dónde te lo llevas? Necesito ir a mi espacio. Cariño, te traje un trago. ¿Quieres Coca-Cola? Qué extraño. ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Oh, vaya! ¡Ah, cierra la puerta! ¿Qué has hecho? Es el televisor de papá. ¿No te da vergüenza? ¿Qué? A mí, claro que no. Solo tienes envidia. Ahora puedo escuchar lo que quiero. Esto es injusto. Estoy muy aburrida. Yo me voy a divertir ahora. Mira lo que traje. Es una batalla de baile. Te voy a ganar. Mira y aprende. ¡Oh, vamos! Es fácil. Estoy segura que puedo hacerlo. Mira. Genial. Vaya, tenemos que divertirnos juntas más seguido. Eso es seguro. ¡Gracias! ¡Suscríbete!